Uy, tengo para ti, es muy, muy canalla, muy canalla, estás muy chenoa Siento un milagro tras la puerta, una palabra desierta y una bala en un pulmón Tiene dejes muy chulos, muy sabe, muy de este rollo que a mí creo que nunca dejaré de tenerlo Y me gusta, soy así, me acepto Y pienso y tengo y paro y vengo y me alimento más de ti De entretengo con el cuento, ven quererte así Y tengo para ti, la verdad es que es un guiño a mi lado chulesco Que siempre lo he tenido pero con todo el cariño al mundo Tengo para ti un estipillo a contratiempo Tengo para ti siete pecados y un lormento Que me huele a ti el sanorcito de mi cuerpo Que si lo tocas, que si lo tocas terminaré pensando en ti Bueno, pues grabar con Dado Parisini, aparte de que es un honor Es una persona muy especial Su equipo también son gente muy sencilla Con las cosas muy claras, muy creativos Y él pues ha sido quizás el culpable de alguna manera De provocar también un cambio mío a muchos niveles Había cosas que él decía que no eran necesarias Que gira con la voz Me buscaba partes de mí que él tenía claras que tenía Pero que tenía que sacarlas para afuera Y a veces te tienen que meter mucha caña Y me ha hecho llorar más de una vez Te partí, giusta Penso el tiempo, tan 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 Y después creesci No? Appóngati, anche en el inciso Porque el más te apóngate, el más te viene bello En el tiempo, ok? El resto es bello Así que le tengo que agradecer mucho Cenova es una cantante muy caliente De grande sensibilidad artistica Que ha un grande potenziale de voz Y que puede crecer aún mucho Porque, según mí, lo que ella ahora es Es ya tantísimo Pero puede aún ser más grande Porque ha mucho talento Y mucho sentimiento cuando canta Y la voz es muy buena Y para mí es una gran experiencia Porque esta música es una música europea Pero tiene un poco de sangre española Y para mí es una cosa nueva Que si lo tocas temeré Pensando en ti Siento que en el tiempo de descuento Se rompió mi juramento Y dejó la canción sin terminar Bravísimo Bravísimo Bien ¡Ajá!